Siento mucho lo de tu familia, hermano, pero deja que Dios haga justicia. ¿Lora? ¿Cuántas personas tengo que matar? ¿Dónde está Lorenzo Zapata? ¿A la frana se le habla de esa manera, imbéciles? Entonces hay que avisar en la comunidad que hay un criminal muy peligroso que se escapó de la cárcel, anda suelto y desarmado. Si alguien sabe algo, por favor, de llamar a la policía de inmediato. ¡Hola de imbéciles! Se supone que ustedes son uno de mis mejores elementos. Ok, ya nos vamos. Si Dios hace justicia, ¿entonces por qué permitió que mataran a la mujer que yo más quería? ¡Sálmate, lobo! ¡Déjale corta la cabeza! ¡Sálmate, lobo! ¿Sabe qué? Mejor pongas a orar por las almas de las que se van a morir.